Los fuertes vientos de Santa Ana unidos a la falta de humedad han convertido algunas áreas del sur de California en un verdadero infierno. Más de bomberos intentaban este miércoles apagar los distintos incendios activos en los condados de Ventura y Los Ángeles, donde el fuego ha forzado la evacuación de miles de personas. El más reciente de ellos, conocido como Esquirbol, comenzó a arder este miércoles de madrugada y amenaza las lujosas mansiones del barrio de Belair en Los Ángeles. El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, informó que este incendio dañó hasta ahora 11 construcciones de las cuales al menos cuatro quedaron destruidas. Todas ellas eran viviendas. Garcetti declaró este miércoles el estado local de emergencia como respuesta a Esquirbol que, según un comunicado de la alcaldía, ha quemado unas 200 hectáreas en el exclusivo vecindario. Uno de los afectados, por ejemplo, es el magnate de medios Rupert Murdoch quien reconoció que sus viñedos moragabela y se han visto dañados. A última hora del miércoles no había información sobre posibles víctimas mortales o heridos, pero la alerta se mantenía vigente, en especial ante el temor de que los vientos tomen más fuerza a partir de este jueves. El Distrito Unificado de Escuelas de Los Ángeles anunció que las clases quedan suspendidas para el resto de la semana. Los centros sanitarios más cercanos a las llamas fueron desalojados. El primero de los fuegos, que se originó el lunes en el condado de Ventura, se propagó más allá de la autopista principal, la 101, y llegó hasta la costa del Pacífico. Estamos todavía en medio de un duro combate contra el fuego, dijo Robert Belsbier, el portavoz del Departamento de Bomberos de Ventura. Si se levantan más vientos, estaremos ante un gran desafío. Más de personas fueron evacuadas de sus hogares y unas construcciones están bajo la amenaza del fuego. Alrededor de hogares se quedaron sin electricidad. Los residentes de Santa Paula y Ventura recibieron las alertas de evacuación obligatoria en sus teléfonos y por medio de miembros de los equipos de rescate, que fueron llamando puerta a puerta. Un testigo en Ventura, Robin Andersen, contó que una zona al sur de la autopista 101 parecía la batalla del fin del mundo, según informa el diario Los Ángeles Times. Estaba sentado frente a las llamas y parecía que estuviera observando la quema de Roma, añadió. Otras personas compartieron en redes sociales imágenes y videos del incendio en los que se ve las llamas a lo largo de carreteras y autovías. Como este tuit, que ha sido muy compartido, not the typical morning commute. Final de la publicación de Twitter número de arrobablebinvestor Las autoridades se han visto desbordadas por la coincidencia de varios incendios en comunidades relativamente cercanas pero que tienen focos diferentes.